Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Noticias y Mucho Más. Gracias por acompañarnos este martes 20 de febrero. Les informa Gabriel Andújar y Ginecta en Comprés, como siempre, agradecidas del favor de su sintonía. Iniciamos de inmediato con las informaciones porque fueron trasladadas a la sede de la Junta Central Electoral las valijas con las boletas de 85 colegios electorales de los municipios de Dajabón y Cabrera, donde los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo fueron cerrados entre los candidatos de la oposición y del oficialismo. Así es, nuestra compañera Aris Beltré se encuentra en vivo desde la sede del órgano de comicios. Adelante, Ari, buenas noches. Saludos, así es. Les cuento que militarizadas fueron traídas las valijas desde Cabrera y Dajabón a esta sede de la Junta Central Electoral con las boletas que contienen los 85 colegios electorales de esas demarcaciones. Hay que decir que desde las primeras horas de este martes los primeros en llegar a esta sede fueron los delegados y todo el personal de la Junta Electoral de Dajabón, quien en la primera revisión fue de los resultados de 51 colegios electorales del municipio para el conocimiento de los votos nulos y observados, donde en principio el PRMista Santiago Riverón perdió por un voto en el primer conteo y en la revisión ha resultado virtualmente favorecido con tres votos de ventaja frente a su contrincante Fiordaliza Ceballos del PLD, según los delegados políticos. Asimismo, luego de la supervisión de los votos, el PLD acusó de complicidad al director de las juntas electorales, Ramón Urbáez. Además de Dajabón, también hay quejas en Bonao, Maimón y Cabrera, donde este martes se revisan los votos de 34 colegios electorales de esa demarcación. Que de manera aviesa se dio una instrucción, nosotros entendemos que la imagen de la Junta Central Electoral está en juego en este momento, o sea, se debe recontar esas 22 boletas como debe ser, que nos da claramente la victoria a nosotros. Entonces, nosotros lo que solicitamos es que ese proceso, la Junta Central Electoral, la población lo observe, esas 22 boletas las puede ver, todo el mundo las puede ver, donde claramente la intención del voto beneficia del Partido de la Liberación Dominicana. Se hizo un ejercicio en el día de ayer, donde estuvieron presentes todos los partidos políticos a través de sus delegados. Y en ese ejercicio, de esas 271 boletas electorales, la Junta ponderó para los fines de validación 22 boletas. De la misma, una cantidad mínima fueron validada a favor del candidato del PLD y una cantidad superior fueron validada a favor del candidato del PRM y sus aliados. Resultando ganador, con una diferencia de tres votos, el candidato del PRM, el compañero Santiago Riverón. Esos son los resultados. Todos se concluyó como se había programado. ¿Y cómo se programó? ¿Cuál fue? Podemos tener de acuerdo aquí, nos pusimos de acuerdo. ¿Y tienen que volver, contar? Ya no. ¿Y todo todo claro? Todo claro. ¿Y cuál fue el final del conteo? El final fue que nos vinimos a conocer unas boletas que estaban, no se habían conocido allá, fueron conocidas y ya se terminó el proceso. ¿Y saben ya cuánto sería el ganador allá, en esta demarcación? Todavía. ¿Aún no se ha transmitido? Todavía. Repetimos que desde las cuatro de la tarde, los delegados de los partidos políticos se encuentran reunidos con el director de las juntas electorales, Ramón Urbaez, pues haciendo reconteo de los votos nulos y observados en esta oportunidad del municipio de Cabrera. Aquí la seguridad ha sido reforzada en la sede de la Junta Central Electoral y por supuesto que nos vamos a quedar aquí en nuestra emisión instalar a las 10 de la noche, pues nosotros vamos a ampliar esta información. Esto es todo lo que tengo, ahora yo paso con usted. Ares, gracias por ese reporte en vivo desde la sede del órgano de comicios y también tensión en la Junta Municipal de La Caleta, en La Romana, donde el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Turi Reyes, fue sacado con escoltas del órgano. Según el corresponsal Ángel Esteban Paulino, la situación se dio tras su adversario por el Partido Reformista Social Cristiano, Javier Ramírez, supuestamente haber penetrado a dicha instalación durante el conteo de los votos en el que al inicio ambos aspirantes habían empatado. Estamos trabajando, hemos hecho varias solicitudes y se está trabajando, no hay situaciones. Al lugar también se han presentado la alta dirigencia política del PRM, la gobernadora provincial Jacqueline Fernández y Eugenio Sedeño, diputado de la misma organización política, al tiempo que militares cierran la vía donde se encuentra la Junta Electoral en La Romana. Y en una demostración de fuerza, el PRM y sus aliados, incluido el novato Justicia Social, gobernarán en casi el 80% de los municipios del país a partir del 24 de abril, creando el escenario para impulsar la reelección del presidente Abinader. En tanto, que la Junta Central Electoral tiene hasta este martes para concluir con el cómputo de las elecciones municipales, mientras se acercan los plazos fatales para los comicios de mayo. Los municipios de las juntas electorales ya han completado revisión de votos nulos, revisión de votos observados, o sea que ya está en más de un 60%. Eso es histórico, eso es histórico. Y esperamos que en uno de mañana como tarde ya tengamos el cierre total. Según la ley del régimen electoral, la Junta tiene hasta el 19 de marzo para exponer la relación de candidatos electos y votos obtenidos. Abundante proselitismo y compra de votos por parte de fuerzas políticas fueron presenciados por los observadores de la OEA durante las elecciones municipales que se desarrollaron el pasado domingo, según planteó la entidad en su informe preliminar. En ese sentido, la misión reiteró de manera enfática la necesidad de combatir la perniciosa práctica de compra de votos al considerar que ese fenómeno no es solo un delito, sino que socaba el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes. Al destacar que poco más del 40% de los electores acudió a las urnas, la OEA también reiteró que es crucial analizar las razones de esa baja participación y tomar medidas necesarias para incentivar una mayor presencia de electores en las urnas. Precisamente sobre esta abstención es la pregunta de ex la noche de hoy. ¿A qué atribuye usted el alto nivel de abstención registrado en las elecciones municipales? No olvide responder con la etiqueta Opina S.I.N. en sus comentarios, como siempre, más adelante. El obispo de Higüey llamó a las autoridades a trabajar en la unificación de las elecciones presidenciales y municipales a fin de evitar el exceso de gastos. Castro Marte indicó que dicha unificación evitaría el desgaste tanto económico como personal. Y al ser cuestionado sobre el proceso electoral del domingo, indicó que el pueblo mostró un espíritu democrático. También a la Junta Central y a los partidos políticos, invitó a evaluar el alto nivel de abstención. Cambiamos de tema. Las autoridades penetraron la mañana de este martes a una vivienda en Valiente de Boca Chica, donde una familia se negaba a sepultar un hombre que murió hace más de 10 días, alegando que iba a resucitar. Así es. Noticias S.I.N. tuvo acceso a la habitación donde el cadáver permaneció en una cama. Mientras la familia defiende su posición, los vecinos cuentan que el estado de cómo estaba el cuerpo de ese hombre. Nuestro compañero Héctor de la Cruz se encuentra en vivo desde ese sector con todos los detalles. Adelante, Héctor, cuéntanos. Ginet, Gabriela, saludos, gracias, buenas noches. Tal como indican ustedes, estoy en esta calle 6 del Valiente en Boca Chica. Aquí anoche, a mis espaldas, este fue el escenario donde varias personas se agruparon para presenciar lo que estaba pasando con un joven fallecido hace unos 11 días. Tras intentar convencer a la familia de que permitiera la entrada a las autoridades al lugar donde se supone estaba el cuerpo, los mismos se vieron obligados a usar la fuerza pública para acercarse. Ahora, los parientes de John Navy Núñez, de 32 años, se preguntan dónde fue llevado y qué pasó con el mismo. Esto ocurre mientras los familiares siguen manteniendo su posición de que el mismo no estaba muerto. Los vecinos aseguran que el cadáver estaba en estado de descomposición cuando las autoridades lo levantaron. En la habitación donde estuvo el oxiso, por varios días está el féretro y la cama donde reposó hasta que las autoridades se lo llevaron. Ellos dicen que hay un cuerpo en descomposición que está lleno de mosca y de gusano, pero yo les dije a ustedes que podían ver. De hecho, yo los esperamos esta mañana para enseñarles que en esta habitación, antes de que vengan a formigar o hacer algo, ahí no hay mosca. Esta habitación está limpia, ahí no hay mal olor. Hoy que tumbaron el zinc, después nos acercamos más para adelante, encontramos la policía, pero luego la policía dijo que salieron corriendo porque había mal olor y que estaba ya en descomposición. Luego entraron y lo sacaron. Ellos vinieron a las seis de la mañana, tumbaron el zinc del frente, entraron adentro, entran adentro. Cuando entran adentro salían para afuera porque el mismo bajo ellos no lo aguantaban. Entonces entran en una funda negra, los echaron en una funda negra, salían para afuera, en la caja se la llevaron vacía y a él en una funda se lo llevaron. El muchacho cuando se murió, dice que es sábado, cuando uno se tomó el domingo, fue el lunes, el muchacho estaba vivo. Vivo, vivo y más de, estaba vivo todavía. ¿Tú comprendes? Uno moverle el cuerpo blandita, yo decía yo no vi qué pasó y ella, él echa lágrimas en los ojos. Noticias SIN tuvo acceso a la habitación donde permaneció el cadáver. Esta noche nuestra emisión estelar le presentamos la imagen completa de la habitación y de la casa donde permaneció el cuerpo. Es toda la información que tengo por el momento, así que retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias por tu reporte en vivo desde Boca Chica. Y en una nota luctuosa son expuestos en la funeraria Blandino de la avenida Brian Lincoln los restos del expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Adriano de la Cruz, quien desde hace un tiempo presentaba problemas de salud. El catedrático universitario murió por deficiencia cardíaca e insuficiencia renal en el Hospital de la Plaza de la Salud, donde estaba ingresado desde el pasado domingo, así informó el presidente del Instituto de Protección de Previsión y Protección del periodista Olivo de León. Paz a su alma. El Poder Judicial realiza este martes las honras fúnebres al magistrado Rafael Luciano Pichardo, quien se desempeñó como primer sustituto y juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. El acto se lleva a cabo con la presencia del juez presidente de esa alta corte, Luis Henry Molina y los integrantes del Pleno, así como también la procuradora general, Miriam Germán Brito. El sepelio de Luciano Pichardo, quien falleció este domingo a los 89 años, será este martes en horas de la tarde, fue este martes en horas de la tarde en el Cementerio Cristo Redentor de la capital. Todas nuestras emisiones, usted puede verlas a través de nuestro periódico digital, pero también ver todas las informaciones de manera ampliada, accediendo a www.noticiassin.com y verá el periódico digital más completo. Y les recordamos que tenemos nuestro canal de WhatsApp, solo necesita escanear el código QR que aparece en este momento en su pantalla y seguir las instrucciones. Ahí podrán recibir todas las informaciones de Noticias S y N directamente en su celular. No lo olvide, basta con escanear ese código QR desde su dispositivo móvil. Ya volvemos.